Una vez más, Canal 1 Los Ángeles. ¿Estás listo para estar en contacto con las noticias? Ambos nacionales, nacionales, comunales y noticias mundiales. Síguenos a través de Canal 1 Los Ángeles. En esta ocasión, inminente, la cumbre COP28. Esto es la cumbre del cambio climático que inició en París 2015 y ahora nos lleva hasta los Emiratos Árabes Unidos. Una nación que emergió allá en el año 71 y con la cual México mantiene relaciones diplomáticas desde 1975. En esta cumbre, Emiratos Árabes desea, entre otras cosas, que los líderes que asisten a ella logren, entre otras cosas, reducir las emisiones de gases de cambio invernadero y con ello el nivel de calor en el mundo. Que no rebase los 2 grados centígrados porque esto en 20 años será devastador como lo dice Naciones Unidas. Allá el tema que causa controversia, infortunadamente, es la designación del director de la empresa estatal petrolera para conducir las normas y procedimientos de este COP28 que, por cierto, inicia esta semana y concluye el 12 de diciembre cuando en México celebramos el Día de la Guadalupe, la Morenita del Tepeyac, entre otras cosas. Ahora, tratando de sumarizar, las más importantes noticias que veremos durante esta semana serán en Dubái, la capital de los Emiratos Árabes, una nación que fue creada en 1971. Esto seguirá con los más importantes agregos que fueron tomados en París en 2015. El principal desafío a esos líderes, probablemente 100 líderes mundial, será reducir el 1.5% de la incrementación del global warming. Si esos líderes puedan alcanzar el acuerdo, por Dios, el mundo está bajo la caída. Así que, espero que las cosas puedan cambiar dramáticamente en Dubái. Hay un problema, que los Emiratos han nombrado el director de su monopoli nacional, el monopoli de la monopoli, en charge de este gran evento. Así que hay algunos líderes que no pueden confiar al director de la monopoli, porque él no está bien comprometido a reducir las emisiones que están aumentando el cambio climático global en estos días. Y también llevamos a ustedes otra información importante en estos días, que compete al acuerdo entre árabes y palestinos, allá en Hamas, en la Franja de Gaza, que afectará a la autoridad palestina, al grupo islamista Hamas y también a Hezbollah. Aquí el tema se concentra en los apoyos que recibe Hamas a nivel mundial, que son el equivalente al lavado de dinero, y la capital donde se lleva a cabo esta operación es precisamente en el país Hamas y la capital de Jordania. Ahí el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene bajo su mirada el flujo de dinero, casi mil millones de dólares, con los que Hamas realiza actividades terroristas en el mundo. Este es un tema que ha también creado tensiones entre la comunidad islamista árabe, 3.5 millones de árabes en Estados Unidos, y aproximadamente 6 millones de judíos. Las dos partes esperan que el swap o el intercambio de rehenes concluya en los próximos días, sin que esto signifique una garantía que una y otra parte suspendan la actual etapa de agresión, mutua. Pero déjeme recordarle también que hoy tenemos preparado para ustedes una entrevista con el embajador de Emiratos Árabes en México, quien habla de la relación bilateral, demanda un mayor acuerdo de comercio para que el comercio, el intercambio comercial entre ambas naciones se incremente de 250 millones a 1.000 millones de dólares o más. de ello lo verán ustedes, lo hemos preparado aquí en el canal 1 Los Ángeles. Y finalmente, déjame tratar de sumarizar lo que está pasando ahora en la guerra entre los israelíes y los terroristas de Hamas. Aunque las negociaciones han avanzado y el intercambio entre los hostes de Israel y los palestinos que fueron capturados durante este capítulo, hay una solución posible. Pero, una cosa importante que hay que tener en cuenta. ¿Quién está financiando Hamas? Hay rumores de que desde el capital de Jordan, los que están relacionados con el grupo de Hamas han estado transferiendo dinero, algo que el Departamento del Departamento del Departamento de Estados Unidos se llamó como un lanzamiento de dinero. Entonces, si la gente y el mundo deben encontrar paz en esa región, primero en todo, y según el Departamento del Departamento del departamento, los pobres y los cuales financian el grupo de Hamas han debe ser pe 여기 дома. y su dinero también debe ser liberado. Esa es la primera alerta y espero que pueda ser cumplido en los días que llegan. Y finalmente, no olvides que Channel 1 Los Ángeles te puede dar una gran oportunidad de invertir en tantos países importantes como México. México ha creado el so-called interoceánico trailway, el nuevo sistema, o el Isthmus Trailway. Puede ofrecer a vosotros, hablando de los empresarios latinos, sobre una gran oportunidad de transferir tu dinero en tantas grandes oportunidades. We call it, de tren interoceánico, que te ofrecerá grandes oportunidades de inversión. Ahora, con un portafolio de inversiones abierto, y la información evidentemente la podrás ubicar solo en Canal 1 Los Ángeles. Hasta aquí la información más importante, comunitaria, internacional y desde luego binacional. Permanece en contacto con Canal 1 Los Ángeles. Please keep in touch with Channel 1 Los Ángeles. This news segment is sponsored by Shell Roofing Solutions and Fresh Cut Foods. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.